Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia en este acto de la presentación de la campaña de socios de la temporada 2019-2020. Deciros, como ya adelanté en la rueda de prensa anterior mía, que este año no se han subido ningún precio de las distintas localidades, no ha habido ningún incremento. Solamente como para reseñar, y creo que es una cosa muy importante, es que hemos decidido hacer un carnet oro, que este carnet oro lo que va a incluir es, os lo digo, ya os pasarán la nota, nuestra comunicación os pasará la nota a todos para que no tengáis que estar tomando no nota ahora aquí corriendo, deprisa y corriendo. El carnet oro incluye todos los partidos de liga, mediodías del club, playoff, amistosos, trofeo de la vendimia, además tendrá 10 invitaciones de tribuna, un acceso total a partidos de cantera, Jerez B y Juvenil Liga Nacional incluido, y un diploma personalizado. Eso es lo más destacable en cuanto a los distintos carnet que se van a poner a disposición de los socios aficionados. Un nuevo carnet que se va a denominar oro. Estará también el carnet premio, que incluye todos los partidos de liga, mediodías del club, amistoso, trofeo de la vendimia, dos invitaciones de tribuna y acceso total a partidos de cantera, Jerez B y Juvenil Liga Nacional incluido. Adultos, un carnet de adultos, un carnet juvenil, un carnet infantil, un carnet de bebé, todos dentro de las mismas categorías o localidades que tenga establecido el club. Deciros que el carnet oro, voy a empezar a dar los precios, el carnet oro está estipulado bien para empresas o bien para particulares, que podrá sacar en la grada, en la localidad que quiera, puede sacar el carnet oro en tribuna, en preferencia en Fondo Sur. Pero todos van a tener el mismo precio. El precio va a estar en 350 euros para cualquier localidad, sea la que sea. El premio va a estar en la grada de tribuna 200 euros, en la grada de preferencia 145 y en la grada de Fondo Sur 100. El adulto 150 euros en tribuna, 120 en preferencia y 80 en Fondo Sur. Juvenil 40 tribuna, 35 preferencia y 30 Fondo Sur. Infantil 25 tribuna, 20 preferencia y 15 Fondo Sur. Y el bebé que está para cualquier localidad estará a 4 euros. Tenemos unas promociones, que es un socio, trae un nuevo socio en la categoría de adulto. Se premiará a ambos socios, tanto antiguo como nuevo, con un bono para que cada uno pueda invitar a presenciar los cinco primeros partidos de liga en Chapín a un acompañante por partido. El bono será de la misma grada de la renovación y de la nueva alta. Y el bono no será nominativo, solo permitirá presenciar los cinco primeros partidos de liga. El carnet familiar, que conlleva que sea el padre, la madre, el primer hijo, el segundo hijo, pagarán su carnet y al partir del tercer hijo y sucesivo, recibirán su carnet de manera gratuita, siempre que sean menores de edad. Será potestativo presentar el libro de familia. El pago fraccionado, pues se podrá fraccionar el pago del carnet en tantos pagos como el socio solicite. Y lógicamente el carnet no se entregará hasta que el carnet no esté totalmente al 100% hecho el pago. Hemos establecido también como primicia, como hemos tenido entendido que al estar el Jerez B ya en una categoría en Segunda Andaluza, hemos establecido un carnet para poder también ayudar a que el Jerez B pueda subsistir mejor. Pues un carnet que va a costar 20 euros para presenciar al Jerez B, que también conllevará que se pueda presenciar el Juvenil Liga Nacional. Con ese carnet se pondrá a entrar a cualquiera de los dos partidos. El carnet de cantera permanece, está desde Prebenjamín hasta Juvenil B y que está en 20 euros. Como primicia, yo insisto en lo de la importancia que tiene el Jerez B y entonces hemos, intentamos poner un carnet que no es muy caro, son 20 euros, pero yo pediría a los socios y aficionados que sería una inestimable ayuda poder contar con muchos socios para ese Jerez B y para ese Juvenil de Liga Nacional. No es muy caro y la verdad que nos vendría muy bien para el club para poder llegar al Jerez B, que pueda estar un poquito más desahogado que este año han estado en cuanto a jugadores y demás. No creo que se me escapa nada. Ah, bueno, estos los carnets están dispuestos a partir del día 17 de junio, el lunes, podrán renovar todos los socios, su grada y su asiento de la temporada 2018-19 y dependiendo del comienzo de Liga, pues podrá estar hasta el viernes 9 o el viernes 16 de agosto, tendrán reservados sus asientos. Depende todo de cuándo comience la Liga. A partir del lunes 12 o el lunes 19 de agosto, dejarán de estar reservados los carnets, porque contamos que todavía no nos han comunicado cuándo se va a poder empezar la Liga. Hablando del tema del eslogan, como tenéis aquí, sigo contigo. Veis que en el cartel hay un grupo de aficionados y está encabezado también por Alejandro Padilla, que hemos querido rendirle un pequeño homenaje, ya que Padilla es el último jugador que nos queda desde cuando se inició el club. Hemos querido rendirle un pequeño homenaje a que esté Padilla en el cartel rodeado de sus aficionados, porque yo creo que Padilla se lo merece porque ha hecho de capitán y la verdad que se lo merece por sus valores humanos y por sus valores deportivos. Así que hemos instaurado este eslogan de sigo contigo porque creemos que los socios pueden seguir aportando su poquito, su granito de arena para que el club pueda seguir creciendo cada día más, es lo que os puedo decir. Ya os pasarán las especificaciones de los carnets y demás para no cansaros y quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentar. El objetivo lo dije en la rueda de prensa que parece ser que muchos no han entendido o no quieren entender mi propuesta. Yo dije como primera premisa, el mensaje, como dice mi directivo Juan, mi escudero Juan, yo dije como primera premisa meternos en los play-offs, como primera premisa. Entiendo que este equipo debe de meterse en los play-offs. Y después una vez que estemos metidos en los play-offs, yo lo que quise decir, si a lo menos lo dije me lo parece mal, es que yo una vez que esté metido en el play-off lo que quiero es quedar campeón. Hombre, porque yo si me meto en el play-off y quedo cuarto, fabuloso. Tercero, muy bien. Segundo, regga de bien. Pero si quedo primero, es que nos daría una gran alegría, nos daría una satisfacción enorme por todo lo que lleva quedar primero. Entonces, mi tema es decirle a Edu, que ya se lo he dicho, a Edu y a García Teba, les he dicho, señores, este año mi misión es deciros, quiero quedar campeón. Quiero. Ojalá podamos quedar campeón. Premisa primera, meternos en los play-offs. Segunda premisa, una vez que estemos en los play-offs, intentar ser campeones. Es lo que yo quiero inculcarle y que de hecho ya se lo he dicho al técnico y al director deportivo. ¿Y el de la campaña? ¿El de aspirar a cuántos? El de la campaña, yo pienso que, hombre, yo me gustaría que cada socio trajera un socio nuevo. Si no son todos los socios, porque la verdad que hay chavalitos, bebés, que no pueden aportar un socio nuevo, pero por lo menos que la mitad de socios, que son 1.500 o 2.000, pues que trajeran un socio nuevo, que con un socio nuevo tampoco. Yo pienso que los precios no son excesivamente caros para no poder decir a un amigo vente conmigo al fútbol y vente conmigo. Por eso el eslogan es sigo contigo. Que siga al socio, pero que el socio también pueda aportar otro socio más. La cifra, no nos ponemos cifra. Yo el año pasado dije, quiero llegar a los 3.000, lo conseguimos este año, pues ojalá podamos superar los 3.000, pero yo, si tenemos que llegar a los 3.000 y después dar un empuncito más y poder seguir haciendo más socios, ojalá. Pero vamos a ser cautos y vamos a ver cómo responde el personal, que yo creo que puede responder bien. Máximo, cuando estamos ofreciéndole un carné oro, que puede ser para las empresas, porque un carné oro que saque una empresa, pues le permite tener la posibilidad de ofrecérselo. Tiene 10 invitaciones de tribuna. Si una empresa saca su carné oro, pues puede ofrecerle a sus clientes o a sus empleados la posibilidad de tener 10 invitaciones de tribuna para acceder a todos los partidos, o sea que es importante. Los precios se han mantenido. Hemos hecho el tema de decir, vamos a continuar con el mismo precio con el objeto de que la gente se siga apuntando, que la gente siga con nosotros. Sigo contigo, es el eslogan. Y este año vais a tener un problema menos, el de Chapin, porque todos los años, y eso influía en la campaña de abonados, teníais el campo en invierno imprescindible, el número de partidos fuera. Eso parece que se va a corregir. Eso, ya hablando con el director de instalaciones, tuvimos una reunión técnica con él, y ya ayer, hablando con él nuevamente, me confirmó de que ya tenían las empresas adjudicatarias, que tenemos que reunirnos con las empresas adjudicatarias para que nos establezcan los plazos previstos que tienen ellos. Siempre las empresas, sabéis que dan un poquito más para no cogerse los dedos. Pero tenemos que establecer una reunión para que nos digan cuándo va a ser el… Digamos, la resiembra, sé que me dijeron que empezaba el lunes. Este lunes empieza ya la resiembra, perdón, la siembra ya de Chapin, y el levantamiento del suelo, del césped, y el acoplamiento de arena y demás. Entonces, queremos reunirnos con la empresa para que nos digan los plazos que van a tener, porque es muy importante que no tengamos que estar tres partidos, como estuvimos el año pasado, fuera de Chapin. Y no sé si nos cogerán algunos, no sé. Hasta que no nos digan los plazos no podemos decir nada. ¿Y orientativamente nos han dicho…? Todavía no. El ayuntamiento no quiso decirnos, o sea, el director de instalaciones no quiso decirnos orientativamente los plazos, porque, claro, depende mucho de la empresa. Entonces, como nos vamos a reunir con la empresa, es la que nos va a decir, pues, pensamos terminar esto en tal fecha. Nosotros le apretaremos todo lo que podamos, porque, lógicamente, si tenemos que jugar un partido en agosto fuera de Chapin, pues intentaremos bien que fuera la juventud, o bien que a lo mejor el calendario nos favoreciera y nos echara el primer partido fuera. No, no. Nosotros queremos empezar en Chapin, pero, claro, depende de los condicionantes que tenga Chapin también. ¿Qué no puede hacer en Chapin? Pues sería la juventud. Pero queremos jugar el primer partido en casa. Pensamos que yo he hablado con la dirección deportiva y entiende que el primer partido lo queremos jugar en casa. Vamos, no vamos a solicitar jugar fuera. Yo dije, este es un tema, el fútbol es un tema, aparte que se mueve por sentimientos, pero también, desgraciadamente, se mueve por dinero. Siempre se pregunta uno, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿quién hace el tema? Que la plantilla sea una superplantilla y entonces se van apuntando los socios, o que haya muchos socios y se puede apuntar a la plantilla. Entonces yo digo que para la situación intermedia es, vamos los dos a la vez. Vamos a apuntarnos el socio y nosotros ya tenemos hablado con muchísimos jugadores y vamos a hacer una plantilla que creo, que creo, según mis conocimientos que tengo, va a ser mejor que la del año pasado. Es nuestra intención. Pero claro, si nosotros hacemos el esfuerzo de ver jugadores, tocar jugadores y amarrar jugadores de un poquito más de nivel, también tengo que tener la contraprestación de que los socios se me apunten y se hagan más socios. No le voy a poner el número, pero yo quiero más socios para poder tener más dinero para no después llegar a final de temporada asfixiados. Entonces yo lo que propongo es que todos vayamos al unísono. Si hay más socios, habrá mejor plantilla, porque hasta enero podemos seguir fichando. O sea que, contra más dinero tengamos, afortunadamente, más poder de sodio tendremos. Lo que pasa es que a lo mejor los 3.000 fieles sí los conseguí y a lo mejor para el que está un poco dudoso se le puede atraer con buen fichaje. Claro, pero yo quisiera traer a Messi aquí, pero ¿cómo traigo a Messi si no tengo el respaldo? Si yo supiera que el respaldo económico va a ser importante, traigo a los que quieras. De todas formas, nosotros estamos trabajando mucho ya con los jugadores que tenemos visto ya y yo creo que al socio le van a encantar a esos jugadores, la verdad. Y entonces lo que quiero es que después empiecen ya a apuntarse, que ahora empiecen a apuntarse hasta, no digo a 3.000, lleguemos a lo que queramos llegar, pero que el socio tenga conocimiento de que si él se apunta y él trae a un amigo que se va a ser socio, nos va a propiciar poder fichar a más jugadores, porque la plantilla nunca va a estar cerrada. Siempre va a estar ahí pendiente de algún fichaje que podamos hacer. Así que en ese tema estamos. Juan puede hablar ahora del tema también, de lo que puede ser el presupuesto en el tema comercial. Yo le dejo la palabra a él, que él hable un poquito del tema comercial y que creo que también le puede venir muy bien al socio a escuchar algo del tema comercial. En la línea que ha estado comentando el presidente, aquí nos basamos en lo que bien dice él, en el tema de socio, que es la donde nos basamos, y en el tema de los patrocinadores. Bueno, primeramente agradecerle a todos, cada uno de ellos, tanto el que da mucho como el que da poco, el apostar por nosotros, por este club, y de principio agradecerle. Y aumentar, ahí está una de las partes también que tenemos que luchar, que esta junta directiva nos tenemos que dedicar a eso, a buscar los recursos económicos para ser un buen equipo y para entrar en liguilla, y ser campeones, como bien dice el presidente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el trabajo tiene que empezar ya, y estamos empezando. Ya de principio ya casi tenemos una buena base, que son las del año pasado, una renovación posiblemente casi con un 99%, y una gestión que la lleva bien a cabo el presidente, que creo que se va a llevar a cabo bastante bien, dos patrocinadores importantes. Y después un poquito de mucho, que hace una montaña, que son los que conlleva a renovar todo aquello que están ya, que yo creo que esperemos que sea el 100%, y buscar nuevos patrocinadores, que es importante, porque este club se hace grande por esas dos cosas, por los socios, porque es nuestro, como bien decimos todos, es nuestro, y si no apostamos por él, pues claro, tendremos lo que debemos. Y después una virtud, que se tiene que ser el director deportivo, y el entrenador, director deportivo, que tiene que negociar, y ahí está la habilidad del director deportivo, de traer buenos futbolistas, con una cosa muy buena, que en este club se ha conseguido, que aquí todo el que viene sabe que va a cobrar en los primeros meses. Lo que se le promete, se intenta de cobrarlo y pagarlo. De hecho, llevamos ya dos años, y lo que se le ha prometido, se le ha pagado. Son ejercicios, se empieza, yo no entiendo de contabilidad, yo voy a hablar así en plan de, se empieza un ejercicio, se cumple el presupuesto, hay un negativo menos o más, o hay un positivo menos o más. Ahora empezamos otro ejercicio. ¿Qué quiere decir con esto? Los campañones socios, que ya contamos con un mínimo, nosotros nos vamos siempre al mínimo, para conseguir un máximo, porque los socios son los que mandan aquí, y son los que dicen, vamos a tener un buen equipo, queremos tener buenos jugadores, vamos a apostar por este equipo. Eso es así de claro. No tenemos otra vía de buscar dinero. Y eso se basa así. Entonces, ahí estamos, lo que es el área comercial, que creo que es la más importante de una empresa y de un club para generar dinero, y sacando buenos patrocinadores y los socios apostando fuerte por nosotros, pues tendremos un buen club. Y también parte del éxito, Edu, que convenza al jugador que el proyecto que tenemos, que es ambicioso, porque en los cuatro años que nos hemos comprometido, queremos intentar dejar el equipo en segunda vez, intentar, no digo porque el fútbol es muy desagradable. Le decía el año pasado, apostó por subir a segunda vez y vi dónde está, por poco baja, con 700.000 euros de presupuesto de plantilla. Entonces, esto es así. El tema del objetivo de entrar en liguilla y ser campeones, intentar ser campeones, una vez entrado en liguilla, esto económico y después que tenemos una seriedad que sabe que el jugador y gente que colaboran con nosotros van a cobrar. Esa es la seriedad que demostramos día a día, que queremos demostrar y estamos en ello. Y es lo único que le puedo comentar, ¿entiendes? Prometer seriedad y compromiso y pagar. Creo que se lo ha llevado en los años de vida que llevamos, en todos los aspectos. Y por eso digo que la ley comercial es muy importante y los socios más todavía. Y es pedirle un poquito más de sacrificio que si este año hemos llegado a los 3.000, como bien dice Rafael, que son 1.500 adultos, 1.600, 1.700, pues son señoras, humildades, bueno, niños, infantiles, la media de los carnés, calculáis, pues a ver si lo podemos aumentar a 3.500. Pues sería un pelotazo. Entonces, no, vamos a pagar bien. Vamos a hacer un esfuerzo más. Si hiciera falta, o a mitad de temporada hiciera falta de un recurso que nos falta algo, que nos falta algo, que por ejemplo se ha hablado mucho este año que nos falta algo, pues bueno, pues el gol vale mucho dinero. Pues tener esa recamarita ahí que vale un futbolista de gol, tanto, pues vamos a traernos. Eso se hace con dinero y con trabajo y buscar. Pero aquí, con el enlogan que decía el antinólogo Pepe Ravelo, hombre, y lo ha dicho el presidente en su... Vamos a ser los que queramos los socios. Los dueños del club somos nosotros y nosotros somos meros administradores, organizadores o como queremos llevar. Pero aquí los que mandan son los socios y los aficionados. Y de ellos dependemos mucho, casi como un 60 o un 70% de que tengamos un buen presupuesto y una buena plantilla, simplemente. ¡Gracias!